María Dolores de Cospedal habría encargado trabajos puntuales al ex comisario José Villarejo por los que él habría pedido un pago. Lo revelan nuevas grabaciones divulgadas por el portal moncloa.com sobre un encuentro en la sede del Partido Popular cuando ella era secretaria general. En la investigación del caso Gürtel, según esas grabaciones, Cospedal y Villarejo hablan de la imputación del ex tesorero Luis Bárcenas y de un pendrive sobre el que el policía dice haber intentado romperlo. Hoy Cospedal no estaba en el Congreso, pero ha sido aludida por el Gobierno en la sesión de control. Primero el presidente Pedro Sánchez. La pregunta que tendría que hacerle, señor Casado, es ¿qué favores debe usted a algún diputado y diputada del grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción y abrir de una vez por todas la regeneración en el Partido Popular? Después la vicepresidenta Carmen Caldo. La señora Cospedal era la responsable de un partido político. En la sede de su partido político intentando pagar para obstruir la justicia. Mire el abismo que hay entre una cosa y otra. Desde el PP defienden a Cospedal y señalan a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que también fue grabada por Villarejo. Dolores Delgado ha mentido claramente y María Dolores de Cospedal no y hoy sigue vigente. María Dolores de Cospedal ayer negó estar preocupada porque ha dicho la verdad. Muchísimos directores de los medios donde trabajáis vosotros.